muy buenas familia hoy viene un vídeo que os pregunté en instagram si os interesaba fue el 75% de respuestas positivas con lo cual os vengo a traer un vídeo un poco así sin micro sin cámara sin nada estáis grabando con la cámara frontal del móvil o sea que espero que sea suficiente para que se me entienda y esta vez como habéis visto en el título de la portada son resúmenes un resumen de toda la vida científica que hay desde mi punto de vista de todos los papers que he leído que no son poquitos para este tema está enfocado sobre todo no tanto como consejos para evitar el cáncer sino para una vez tenemos la desgracia de padecer un cáncer o tener un familiar que padezca un cáncer poderle dar estos consejos para facilitar esa transición para la curación y que se sane esa persona empezamos con consejos que ya sabréis como la recomendación de hacer actividad física 30 minutos al día de una intensidad que se nos permita sobre todo el entrenamiento de fuerza es muy importante ya que siempre hay una pérdida de masa muscular y eso es un preventivo interesantísimo y es algo que tenemos que intentar hacer todos los días a poder ser como decía otros consejos aparte actividad física que es primordial y el descanso que tendremos que ver si hay un buen descanso para tratar si no con melatonina o con la suaganda para disminuir el cortisol y mejorar el descanso que es algo primordial junto a la actividad física en la parte de alimentación donde hay un poco más de información tenemos que evitar sobre todo el alto consumo de grasas omega 6 que prioritariamente son de grasas cárnicas y grasas lácteas para evitar el consumo de omega 6 que sabemos que no es muy recomendable en cáncer y son proinflamatorias tampoco se recomienda sobre todo en cánceres hormonodependientes el consumo de soja porque a día de hoy hay evidencia en contra y evidencia a favor sobre todo por la metabolización del ecuol no se recomienda el consumo de soja y que lo controlemos simplemente como precaución ni legumbres como decía que también son potenciales estrogénicos también ni el lino ni el sésamo ya que también potencian contenido de propio de a través de alimentación de estrógenos obviamente tampoco la leche la leche sabemos que es un alimento también que contiene estrógenos sobre todo a la de vaca es posible pues optar por por lácteos más de cabra o de oveja aunque así no se recomienda el consumo elevado de lácteos por ser un potencial de lgf1 que sabemos que tiene un vínculo con la potenciación de estos lácteos de lgf1 y potenciación del posible crecimiento del tumor aunque lo que pues de contra igual que tampoco de harinas blancas refinadas y consumo de azúcar obviamente pues sabemos que puede potenciar el aumento de ese tumor hemos de priorizar siempre como os decía hidratos de carbono complejos enteros integrales antes que harinas refinadas evitar el azúcar como os decía y evitar edulcantes artificiales si hemos de priorizar algunos prioricemos la stevia prioricemos polialcoholes positivos como el hidrol y xilitol o la suprarosa en la tercera posición de estos tres endulzantes también debemos de priorizar las grasas buenas altas en omega 3 y fuentes mono y poliinsaturadas como aguacate pescado azul aceites de buena calidad como el aceite de oliva frutos secos son primordiales el ajo y la cebolla son dos alimentos que me parecen espectaculares pero espectaculares y tienen dos ingredientes primordiales que es la quercitina que sabemos que tiene efecto antioxidante y antiinflamatorio anticancerígeno muy interesante si no hemos consumido ajo y cebolla pues recomendaría incluso la suplementación con quercitina me parece muy interesante tiene efecto anticancerígeno dos suplementos más que recomendaría que también son tienen gran poder antioxidante y anticancerígeno desde el resveratrol y la cúrcuma sobre todo en el caso de cáncer de mama tiene mucha evidencia igual que en el cáncer de próstata son de los dos más comunes y luego otro aporte que hemos de intentar vigilar aportar suficiente en la dieta es las vitaminas b zinc vitamina e vitamina c y el consumo de fibra suficiente y si no pues suplementarlo no hay ningún problema vale también hay cierta evidencia pero se ha de alejar y se ha visto que una dieta cetogénica y el ayuno tiene un gran beneficio para potenciar el efecto de la quimio y de la radioterapia obviamente eso lo hemos hablado con nuestro oncólogo y lo hemos de pautar porque tienen depende del tipo de cáncer 24 horas antes de la quimio a radio 48 después eso es muy individualizado yo os lo doy como tip porque hay evidencia científica si queréis alguna evidencia científica en concreto de la que estoy comentando decídmelo yo lo dejo en comentarios dejando en comentarios los paso el paper sin problema pero tiene bastantes estudios prometedores la verdad también cuando tenemos esa anorexia esa pérdida de hambre el comer acompañados nos va a ayudar a comer más el comer con televisión también nos va a entretener y hacer que comamos más y importante a un hábito alimenticio sobre todo de preparación culinaria que hemos de evitar es el tema de las barrancoas el quemar mucho un alimento vale porque sabemos que la acrilamida el consumir ciertos alimentos con ese quemado no es muy recomendable para nada sobre todo para cáncer de colon pero en general es muy inflamatorio hemos de intentar priorizar las horas de sol tomar el sol y aportar suficiente vitamina d sino con la dieta con suplementación es muy muy importante para combatir el el cáncer y también para preservar nuestra masa muscular el suplementar con calcio también que lo olvidaba antes como los vitaminas y tenemos que recomendar es muy interesante tiene efecto anticancer es muy interesante además de como os decía con la melatonina ir vigilando un poquito esos ritmos cercanos y que descansemos suficiente y tengamos un buen horario de comida siempre intentar que sea el mismo horario y sobre todo priorizar el buen descanso se recomienda más té verde que café sabemos que café la mayoría de café que podemos tomar fuera de casa a diferencia de los que compramos o consumimos en casa suelen ser torrefactos y el torrefacto pues no es muy interesante por su contenido aquí la miras y demás entonces mejor hacerlo nosotros y con un café que a la hora de comprarlo pueda café y no ponga torrefacto o café y azúcar como ingredientes café común y congrediente también se recomienda limitar el consumo de carne roja y si realizamos el consumo de carne a priorizar a poder ser que sea ecológico que sabemos que tenemos evidencia que una carne de mejor calidad vale después la alimentación si podemos priorizar también las setas y champiñones mucho mejor solo tienen alto contenido antioxidantes en vitamina d y además en propiedades anticancerígenas súper interesantes por eso en la medicina asiática se recomienda su consumo y eso algo muy interesante y también para mejorar el sistema inmune algo se recomienda además del tema de las setas y la micología es el tema suplementar con probióticos hay unas cepas aquí que son lactobacillus crispatus lactococcus lactis lactobacillus casei o paracasei y el lactobacillus acidophilus además de vicio de arterias pifidum que algunos de ellos los encontramos en los que definiendo yogures que tienen beneficios anticancerígenos y disminuirían la proliferación del tumor cosa también es muy interesante a tener en cuenta también hay un suplemento que se utiliza en la suplementación para deportistas pero en salud en clínica tiene mucha evidencia que es la betalanina sabemos que ha demostrado betalanina que es un retalante fatiga que es por así decirlo un alcalizante y mejora el ph intracelular que disminuye el crecimiento tumoral hay bastantes papers muy interesantes sobre esto y las guaganda también sabemos que además de ayudar a reducir el cortisol que está muy elevado en procesos cancerígenos también ayuda a disminuir el riesgo de cáncer de mama cosa que es muy interesante porque las guagandas regula igual que resveratrol y la cúrcuma los estrógenos normalmente es un cáncer estrógeno dependiente luego hay otros suplementos que no recomendaría tanto directamente sabemos que el ginseng fenogreco ginkgo virova en el rey sí que os he comentado en tema de setas la astaxantina cocu 10 y la msm tiene evidencia en el cáncer de mama por ejemplo pero también en muchos otros cánceres y sabemos que por último el suplementar con omega 3 como os he dicho que el omega es un suplemento el omega 3 es muy interesante para disminuir la inflamación es muy muy importante en esta dieta y luego para acabar hay varios suplementos como los bca los aminoácidos la creatina y el hmb que tiene una función como ya sabéis estructural y anticatabólica y sabemos que en procesos cancerígenos vamos a tener un catabolismo muscular entonces hemos demostrado con diferentes papers que esos suplementos ayudan a tener menor pérdida de masa muscular ya está familia perdonadme la chapa perdonadme la calidad del vídeo perdonadme la calidad del audio pero aunque nada queréis que tocara y aquí vengo para daros mi sincera opinión y si estáis en ese proceso conocéis a alguien muchísimo ánimo y cualquier cosa dejadlo en comentarios que os intentaré ayudar lo más rápido posible hasta la próxima por cumina y recordar si no se suscritos o no estáis viendo estos vídeos podéis darle suscribir a la campanita darle a me gusta y dejar un comentario que eso me apoya muchísimo los vídeos para seguir haciendo un abrazo y hasta la próxima curcuminos buenas como ya sabéis yo soy el doctor álex yañez de la cal si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida siendo el tratamiento de una patología al objetivo tanto digestiva como inflamatoria como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano médico bacter pylori una disbiosis una menorrea un problema hormonal del hombre o simplemente mejorar el colesterol mejorar triglicéridos mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético que ya sabéis que podéis contar conmigo los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo que es mi página web donde podéis rellenar un formulario y os contrataré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud nada más seguirme en mis redes sociales si estaréis actualizados con todos los casos y todas las operaciones que voy subiendo y nos vemos